Me ha dado otra noche más para reposar y para mandar este mensaje al mundo entero desde el aposento donde él me tiene y desde esta ciudad tocó a Colón, Honduras. El hombre que no harina sentado. El hombre que tiene los testículos en el puesto porque a Dios así le place. Ahí está. Así es. Apostol, ¿cómo le ha ido a este día de hoy? No, pues gracias a Dios, bien, en primer lugar tengo salud y tenía mal el carro, pues gracias a Dios, pues no lo, me lo vinieron a entregar aquí, no sé si como, si ya no tiene el fallo, pero hasta mañana si Dios lo permite voy a salir en él. ¿Verdad? Sí. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Ajá. Para el mundo entero, que el 27 vamos para Tegucigalco. Ahí está. Sí, vamos para Tegucigalco, invitado por Manuel Zelaya Rosales. Invitado especial. Especial, me dijo Manuel, no sé qué eres. Honorable Poporoya, lo ocupamos acá. ¿Y sabes lo que le dije a Manuel? Ajá. Yo le dije con verdad, yo no puedo mentir, salve Dios, que la mentira es del diablo. Manuel le digo, yo necesito un carro, le digo. Porque el que tengo ya está más de allá que de acá. No te preocupes, me dice, veníte el 27 para que escojas uno. Si quieres el carro de Xiomara, pues llévatelo. Pero yo le pregunté a Milton, ¿qué color de carro es la Prado de Xiomara? Ajá. Entonces yo le dije a Manuel, mire, yo quiero una Prada. Pues venga, escoja la Prada. Ahí está. Entonces, el hombre serio, pienso que la verdad tiene que... Apóstol, ya está siendo viral eso. El 28 usted anda con la Prada en tu coja. No, 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 el 28, el 27. Sí. Y no la del 28, no sé cuántos días vuestras, pero yo creo que el 28. Si Dios lo permite, me tiene vivo. Estoy conduciendo esa máquina. Ahí está. El 28. Qué nivel, Apóstol. La gloria de Dios. Amén, solo Dios hace las cosas. No es lo mismo. Es Dios que las hace. Apóstol, pero es que Manuel Zelaya le tiene aprecio. Me dice que Manuel Zelaya es un hombre campesino. Un hombre que no parece que fuera millonario y es el viciar con los pobres. Así como lo oye. Es el viciar con los pobres. ¿Por qué? El 15 de enero viene. Este tipo de gente hay que apoyarla. Hay que apoyarla. El 15 de enero viene a Tocó a reunirse con los campesinos. Ahí está. Que nadie lo hubiera hecho. Nadie lo ha hecho. Que el presidente lo haya hecho. Nadie. Nadie. Más bien lo mandan a Gasea. Ajá, claro. Más bien lo agarran y lo mandan como... Hay lugar, el que verdaderamente quiere la justicia, aquí lo aborrecen, hermano. ¿Cómo mire usted? Mire este partido nacional, mire cómo estaba desgraciando a la humanidad. Cada día horcándolos poco a poco. Horcándolos. Horcándolos. Estaban poco a poco la gente. Pero se les llegó el momento, se les llegó el día que salieron volados. Ajá. Y salieron volados y a saber dónde estarán. Ajá. A saber. Salieron. Son delincuentes, grandes ladrones, asesinos, hombre. Y, hombre. Terrible apóstol. Miren cómo le dieron vuelta a David Romero en... Solo porque el hombre les hablaba las verdades en la cara. Y por todos los negros. Lo mandó a pelar Juan Orlando Hernández, lo mandó a pelar. Lo asesinó. Pero aquí tiene que pagar a Juan Orlando Hernández. Aquí es donde se paga todo en esta tierra. Aquí tiene que pagar hasta el último asesinato que ha cometido en esta tierra. Qué terrible, hombre. Aquí tiene que pagar todo Juan Orlando Hernández. Que lo sepa este desgraciado. Que a mi Dios no se le pasa chacha con mazorca. Dios ya sabe cuántos mandaste asesinar. Que te quede claro. Mira, apóstol. Ajá. Cuente ahí, cuente ahí. Bueno, me trae una bendición, hombre. Mire, hombre. Cállate. Y eso es lo que le pega diarrea negra. Ajá. A los pastores de maleta, a los practicadores de bolsón. Cuéntela, torca. Y de toda la basura del pueblo. Cuéntela, cuéntela. No, pues aquí voy a contar esta bendición que usted me trae. Gracias a Dios. Que me trae esta bendición para suplir mi necesidad. Gracias al Padre. Aquí hay 300, 400, 500, 500, 600, 700, 800, 900. No, no, no. Se le juega uno de a 100 ahí pegado. ¿Cree usted? Revise bien. Voy a revisar entonces. Sí, sí. Voy a... El pisto se ha ido para contar. Ah, mismo, así es. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cabal. 2,000 lempiras. ¡Ja! ¡Uy! 2,000 pesos. Y me trajo ahorita... 600. 600. 1,000. Aquí están, correcto. ¡Qué bendición, apóstol! Me trajo 600, pa. Entonces tengo 2,600. ¡Ay, qué lindo, qué bebé! ¡Ay, qué maravilloso, papá! Tocá los corazones, señor. En cualquier parte del mundo que estén viendo esta transmisión. Tú sabes que tu hijo no esconde tu palabra. Tu hijo la presenta tal como está escrita. De ser enchacheado y ser llevado a la calle. Manuel, por hablar esta verdad. ¡Qué lindo, mi alma al agua al Padre! Manuel Mayorga Sánchez lo mira. Manuel Mayorga Sánchez. Con él estuvimos hablando ahorita. Ahorita, amén, Manuel. Es un gozo saludarte. Un abrazo. Mi respeto para ti, Dios te guarde. El varón, el lobo de la pintura. Carlos, le mandas la bendición. ¿Carlos, el lobo de la pintura? Sí. Amén, Carlito. No puedo dejar al apóstol por fuera. Dije, necesito que coma un par de tamalitos. No, no, no. Eso no es para mí. Es para los tamales desgraciados. Eso no es para mí. Es para la gente que anda ciega. Bueno, pero me va a servir para la gasolina. No, claro. Para la gasolina me va a servir. ¿Y por qué brinca apóstol por los tamales? No, es que eso es para animos del diablo, hombre. Eso es para animos del diablo. Así como lo oye. La familia Cortales. Ya, gente, sí. Un abrazo, Erwin. Rosita. Un abrazo, Josué. Un abrazo, Andrea. Un abrazo en el nombre del Señor. Allá, donde estamos. ¿Quién está en India? ¿Quién? ¿Quién? Quítate la palabra. ¿Quién está? José Vázquez. José Vázquez. ¡José! Te quiero el alma. Un abrazo en el nombre del Señor. Para ti, para tu esposa y tus hijos. Sé que ya estás descansando, reposando. Pero no te perdés estos mensajes. Siempre estás al tanto de esas palabras que manda Dios en la boca del apóstol Santiago. Mi respeto para usted, José Vázquez. Mi respeto. Los mira el tigre, al espere. Al espere pendiente y meme video. ¡Meme video! Está pendiente también de esta transmisión. Con gozo de saludarles. Dios los guarde en esta maldita Navidad. Dios los guarde. No, no digas eso. Es que es maldita, me. Es que tiene de bendición esta puerta. Ah, mire, las muchachas. ¿Qué según? No, esto es de... Este tiempo es de bendición. Sí, bendición para ser esta puercada solo de asesinato. Miren, oiga lo que le voy a decir. Las muchachas que es virgen pierden la virginidad. No, hombre, no digas eso, apóstol. Le lo digo con verdad. Pierden la virginidad. Ahora. Cúmpate. ¿Qué le está faltando, apóstol? Me pregunto si, pero estoy viviendo fresquito. Fresquito. Pues como iba hablando. Ajá. Usted sabe que el 24 de diciembre. Ajá. Los... ¿Cómo que le dicen a los bailes después de baile? ¿Macaneo? No. ¿Desorden? No, hay una palabra que le dicen a los bailes. Custuteo. 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 En cada casa va a haber un custuteo. ¿Que le quede claro? ¿Cómo? Un custuteo. Un charranco, pues. Pero para usted, ¿qué significa custuteo? Para mí custuteo es baile de sordes, pues. De sordes. ¿Cómo? De sordes. Entonces la muchacha que dicen que entonces ella en ese momento pierde la virginidad. Ahí encontró chepito. Ah, ya va con ese chep, desgraciado. ¿Sabes por qué le digo que perdió la virginidad? Ah, por ese baile el perreo. ¿Cómo? Ahí la hacen a juntar ganas. ¿Y usted sabe qué es perreo? Ah, pues es un baile prostituto, pues. ¿Alguna muestra ahí? No, Dios me libre, es que se ha ido rastreando al diálogo, que va a ser asumato yo. El apóstol bailando perreo. No, Dios me libre, hombre. Esos bailes desgraciados hacen que la muchachita moje el calzón. Uy. Ah, por favor. Si es que lo hacen, que lo moje. Ah, y es que están haciendo el sexo, pues. Ah. Ah, ese baile el perreo. No, hombre, no digas. El barón allá la está mangueando. Ella también se está culebreando. Es que están desgraciados los dos, pues. ¿Cómo se va el perreo? ¿Qué señorita madre en este tiempo? Están desartanadas estas basuras. ¿Crees usted? Sí, hombre. Así como lo oye. No, pero hay mucho joven también que ha cambiado, apóstol. ¿Pero de ropa? Bueno, si usted lo dice. No, es que también de ropa se cambia. A tiempo de... Dice a parecer el culpable que mi familia no quiera celebrar Navidad. Ah. Hay mucha gente que se ha revuelto, apóstol. No, es que esto no es para cosas malas. Y que no van a celebrar Navidad. Esto no es para cosas malas. No es para desorden, el barón. ¿Qué va a pasar el 24? A tempranas horas de la noche. ¿Ya le gustaron la cabeza al primero? ¿Cómo? El otro que ven las cuatro llantas de un carro. Porque se ponen a beber. Luego agarran la bicicleta. Ahí van merengueando por la calle. Ahí van merengueando. Hasta que le saquen el estierto a un motorista. Ahí se llamaba fulano de tal. El barón. ¿Me entiendes? Sí, qué terrible, apóstol. Sí. Y es un final que nadie... Ah, el que iba conduciendo borracho. Es que esto está perro, pues. Ah. El que iba conduciendo con cocaína, bien harta de cocaína. Llevaba la cagua amalado. Entonces, barón. Este es un desorden perro a esta fiesta. No, 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 no. Maldita, hombre. A la noticia ya el 26 de diciembre. Tantos muertos. Bueno. Tantos quemados. Otros macheteados. Otros cabal con la cabeza en el suelo. Y es un suelo de sol. Con la cabeza en el suelo. Sí, pues. Porque le montaron la cabeza porque otros andan buscando a la mujer ajena. Ah, es porque son unos pirinches del diablo, pues. Allá aprovecha. El marido de la mujer se fue a tempranas horas a beber. Allá quedó con las nalgas brotadas. Apareció hasta otro día. Entonces la prostituta aprovecha de la patita al otro como la lora. Patita. Sí, patita loresta. El desgraciado la pone a la manera de él. Y aquel con las nalgas embrocadas ya muy bien hartado de cocaína, de guario, caguami y suelo de sol. Oiga bien. Sí. Esto está perro, barón. ¿Qué opina para toda la gente que está comprando cajas de cerveza? No, vean. Estos desgraciados están llenando las medidas. Estos están llenando las medidas que les quede claro. Ah, porque eso es lo que hace el hombre sin Cristo. Miren, solo hartarse la suciedad del diablo. Pero es que ellos dicen que no es pecado. Sí, porque el diablo es el que hable en ellos, pues. El diablo es que hable en ellos, por eso habla de esa manera. Porque el tata de ellos no se habla así, pues. Oiga bien. El hombre. Dice. Dice. Apareció el culpable que ha perdido Real España. Que se va a llamar diablo, es una basura. Que se va a llamar diablo. Yo no soy de ningún equipo, ni de ningún partido al diablo con él. Qué lindo, qué bello. Lo que les digo es que estos desgraciados que se los pasan entretenidos en chanchanas del enemigo. Ese teléfono dije que ande el apóstol es más grande que el chofar que ande el apóstol. No, no, eso es mentira. Ah. El chofar es chofar y este teléfono es pequeño. Es de mentira. Ganó el Olimpia. Ganó el Olimpia, dice. Vaya, no cortes, a plástica. Estamos, no estamos en tonteras de quismo. Estamos mandando estas palabras, hombre. Pero es que usted, dice que usted es el culpable. Que vayan al diablo, hombre. Que vayan al diablo. Otro nivel, el apóstol Chago. Vamos por la Prado. Esa es noticia buena, ¿ves? Es buena noticia. Esa es buena noticia, ¿ves? No creo que Manuel Zelaya Rosalio vaya a aplastar esa palabra y va a decir, no, que no, no. Cuidadito, Manuel. Cuidadito. Ya hablo con mi persona que vaya a escoger esa Prado y cumpla, porque si no Dios lo va a quitar de esta tierra en segundo. Le quede claro, porque no es para dar en prostitución. Esa Prado. Es para andar con esos cuatro parlantes encima y anunciando ese evangelio que está escaseando. ¿Me entiende, Manuel? Así es de que ya prometió entregármela. Eso no cumpla y eso es todo. Y a comer tamales. Al diablo. Dice, saludos al culpable que no cocina por verlo. ¿Cómo? Saludos al culpable de que no cociné por verlo. Bueno, pero qué buena es Dios que debo en los quehaceres por estar comiendo maná del cielo. Apóstol. ¿Ah? ¿Cómo? Maná del cielo. Pero usted, apóstol, en la escritura hay una palabra que se dirige que es comida, pero de la escritura. Ajá. ¿Qué es Dios, apóstol? Gamborín bocable. ¡Qué feo eso, güey! ¡Qué feo gamorín bocable! ¡Qué feo, güey! ¿Y qué, 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 qué analizando la palabra? No, que feo gamorín bocable. Porque dije algo que no dije y la estudié bien. ¡Qué feo, buena palabra! Dice, salud al varón de testículos concreto y antitamales. No, no, va al diablo, papá, lágrame, al diablo. La familia Queda Ramos en El Salvador, un gusto saludarle, Margarita. A sus padres y a sus madres, la unión en El Salvador, mi respeto y un abrazo para usted. Dice, apóstol, lo miramos desde Miami y saludos. De Miami es cadena total. Sí. Cadena total. Nelson González lo mira, pues tú. Estar siempre pendiente en eso. Pendiente. Me llega eso, dice, eso me llega, amigo. Igual que Antonio Cáceres. ¿Ah? Antonio Cáceres. Antonio Cáceres. Sí. Milton Benito, el perro amarillo. El perro amarillo. ¿No se pierda? ¿No se pierda ahorita? Yo creo que sí, papá. Un abrazo para Milton Benito, el perro amarillo. Dios te guarde tu entrada y tu salida y que te libre de todas manos perversas, papá. Él me comentaba ahí, él, que siempre mira las transmisiones. Amén, amén. No se pierda ni nada. Oye, ese es bueno. Un hombre que no he mirado periodista de 55 años que cumplí como Milton Benito, el perro amarillo. Que desafía la corrupción sin acto, sin miedo a nada, pues. Un abrazo para Milton Benito, el perro amarillo. Dios te guarde, Milton. Dios te guarde. Debes de saber que no estás solo. Aquí está un hombre de Dios orando por tu vida para que Dios cierre todo calibre de toda arma forjada. Saludos al pedorro, dice. Al diablo con eso. Aposto el que fue vos, pedo que se estiraba. No, que ventosos me voy a liar. Ayer fue. Antier. Antier. Tito. Uy. No usted mismo ya aguantó. Que ventosos, Tito. Pero mire. Y que como usted está ahí estierto. No, pero yo miro que usted es como Chavacán. No, no es Chavacán. ¿Sabes por qué? Chavacán. Porque mire usted, cuando terminamos otra misión. Sí. Mire usted se paseaba, así como le andas haciendo ahorita. Se paseaba y andaba y daba vueltas, pero es que andaba rociando bien. No, porque es que mismo, hermano, es que Dios me hará. No, pero es una mala idea. Yo me paseo para el maravillote y aquí, para allá. Es que usted sabe la opción del Espíritu Santo. Pero el último ventoso que se aventó ahí, yo no lo escuché. Ahora qué. Y que esto, cada la que... Ay, Tito, pero qué ventosos es eso, varón. Como que te chispeaba la tarea de pupú. No, hombre, Tito. Para mí eso es una falta de respeto. No, eso no falta de respeto. No, eso es así. No, porque hasta el baño usted bien podía irse a... No, ¿cómo iba a soltar la transmisión privada y ni a hacer... No, ya habíamos terminado. Yo le estoy hablando al último momento. No, pero no era aire que venía. No era ganas de pupiar. Era aire. Bueno, pero... ¿Era aire? Pero está feo eso. Pero, ¿y cómo los iba a detener? Yo no podía, pues. Bueno, ahí está el baño, pues. Pero, ¿y cómo? Es que no tenía ganas de pupiar. Uy, Tito, pero hasta usted mismo no hay... Ay, qué amargo, Tito. Es que yo lo sentía chile en la nariz. Y los probó, Tito. Es como 10 días, Tito. Salían unos juzquillos tan ácidos. Qué terrible, hermano. A mí no me da pena esto. No, pero yo... O sea, apostólo, usted a ver, que es en el mundo anterior. Pero que la gente lo mira. No, pues a mí no me da pena y todo el mundo tiene escape. Pues para ti también. No, pero imagínese que ven todos los que ni usted mismo los aguanta. Ni yo, no es que hay gente igual también, varón. Que ni ellos solo se los aguantan, pues. ¿Me entiende? Dice aquí, ve. Gamborimbo, cabro. Lo estoy saludando con aprecio y respeto. Amén, Gamborimbo, cabro. Está bien. Está bien. Mi respeto para él. Samuel... Vale... Valareso. Valareso. Voy a sentarme un momento, gente, por favor. Voy a sentarme un momento. Samuel Valareso. Salud. Samuel Valareso. Salude mi apóstol. Amén, amén. Un gozo saludarte, Samuel Valareso. Hace poquito platiqué con un varón de esta... Me llamó y que nos saludara y no se pierde el espacio. Pero se me escapó el nombre. Perdóneme, varón, usted me está viendo. Que de poco me dijo, yo lo miro aquí, salúdenme. Y se me escapó el nombre. Lo estoy saludando con aprecio y respeto y usted me dice feo. Yo no le estoy llamando. Gamborimbo, cabro. Yo no le estoy llamando. Si usted le dijo el nombre. Sí, pero el nombre. El nombre Gamborim. Gamborimbo, cabro. Yo creo que ese sobrenombre. No es el nombre correcto. Pero usted sabe que en otros países escuchas. Es un tipo de nombre. No, no, hay apellidos raros también. Y en otros países raros. Porque en una radio hay una mujer de apellido Cerda. Y en otros... Periodista. Y en otros hay apellidos Culito también. No, no, es que el señor se respeta. Que el señor se respeta. No, no, solo una vez. Que te respeta muchas veces. No, tú, ¿en serio? No, eso ya es chavacanada. ¿Cómo? Ya es chavacanada. Ahora yo y hija periodista. No. De nombre Cerda. Pregunta a quién tocó. A quién le dicen así. No, no, yo no ando preguntando conteras. Pero la periodista salió de apellido Cerda. Ese apellido si es feo. De Cerda. Dice... Otra palabra es chancha, pues. Maynor, Maynor de Eduardo. Ahí está pendiente Apóstol. Maynor Eduardo. Amén. No olviden mi número de teléfono. 8816. 4674. Es mi número de WhatsApp. Para que manden esas bendiciones. Por favor. Aparece. Cuando Dios los toca. Va, háganlo. Y no, no. A 8816. 4674. Que es mi número de WhatsApp. Mi nombre completo es Santiago. Zúñiga Cruz. Zúñiga con Z y Cruz con Z al final. Esto es todo. Walter Escobar Márquez. Saludos a Olman Franco hasta El Salvador. Olman. Olman Franco. Hasta San Salvador. San Salvador. Amén. Amén. Que le han dado calzón. Le han guacaleado. Oiga, bien. Le han dado agua a Jamaica. Revuelta con hora. Uy. Tan perro esto, hermano. ¿Qué les manda a decir usted? No, que solo Cristo los libera. Y eso es todo. Mm. Solo Cristo. Los libera. ¿Cree usted? Sí, amén. Así como lo oye. Si ellos no vienen a Cristo. Quedarán toda la vida como caballos. Enfrenados. Mirando para abajo. Mirando para abajo. Como el chancho también. Adiós del chancho. El chancho lo para abajo mira. Mujer Maravilla dice. Saludos a mi amado apóstol. Que Dios le dé salud. Amén. Eso lo recibo desde ya. Y le mando muchos besitos ricos. No, no. Eso ya no es conmigo. No. ¿Cómo que no? No, no, no. Es que es con usted. Sí, pero no. Ya es tontera el diablo. ¿Cómo? Ya muchos besitos ricos ya se llama prostitución. Sí, eso es prostitución. Tenemos 500 apóstoles. ¿500 personas ya conectadas? 580. La honra y la gloria es de Dios. Amén. Así es. Bendito es Dios. No comparto lo de los ventosos, apóstol. Bueno, pues, ¿y qué va a hacer si no los comparte? Es lo que dicen ahí. Vaya, y no los ventosos de todo el mundo se tira a ventosos, pues. Oiga, aquí ve lo que dice. ¿Qué dice? Por su culpa mi jefe se hizo pedorro. Ah, vaya, vaya. Es que ya le pusieron ese escape, pues. Bah, si es que quiere atirarse o no. Tiene que aventárselo. Bah, ay, no es que es por mi culpa. Ya le hicieron el trasero. Para eso, pues. Salud, apóstol, hasta Barranquilla. Barranquilla. Barranquilla es la unión El Salvador. Amén, amén. Los guanacos están pendientes de esta transmisión. A los ticos también. Hace poquito me llamaba un tico. Ah, de allá de Costa Rica. Un abrazo para ese tico y para todos los ticos que están conectados con esta transmisión. Allá en San José, Costa Rica, en Arena, en Alajuela y a otros lugares que se me escapan. Un cosa, saludarle. David Benítez dice, el mero toro, el varón de los varones. La gloria es de Dios, amén. La honra y la gloria es de Dios. Así es. Saluda al apóstol, hombre que no se agacha para popear. No, no, es que yo no, 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 no popeo como animal. Los animales popean para, yo me agacho. Es una tontilla, está mariponeada. Sí. Un abrazo para Manuel Zelaya Rosales, su esposa. Ah, Xiomara Castro de Zelaya. Ah, un abrazo para todas las familias Zelaya y Bolancho. Y donde quiera que estén. Vaya, un abrazo para ustedes, Dios los guarde. Ahí está. ¿Sabe quién está ahí, apóstol? ¿Quién está ahí? Junior 7 Reporta. Ah, Ramiro Junior. Ramiro Junior. Ah, me llamó, ya no me saludas, me dice. Él tiene la razón. Mi respeto, Ramiro Romero Junior. Un gusto saludarte, papá. Allá donde estás, en Chicago, Illinois. Chicago, Illinois. Allí estaba, no se me olvida. Bueno, Dios te guarde, Ramiro Junior. Dios te guarde. Primeramente, Dios nos permita que nos miremos una vez más en esta nación corrupta de Honduras. Ojalá que Dios permita que nos abracemos, como lo hicimos la primera vez. Mi alma alaba a Jehová. Dice, apóstol, ¿qué opina que hay curas que salen, oiga? ¿Es que son un maricón? No, 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 que salen ingiriendo cocaína. Si es que son desgraciados, ese es el trabajo de ellos. Los cura. Ajá. Ese es el trabajo vender droga y estarse droga. ¿Y un cura lo llama a los tribunales? ¿Y cómo me va a llamar si son sin...? Es la verdad. ¿Cómo me van a llamar? Son maricones. Dan las nalgas. Ay, es la verdad, pues. Lo que pasa es que estoy aquí, pues, lo han hecho. Lo que pasa es que no había un hombre que... Que Dios... Ah, le pusieron los testículos en el puesto, como me lo ha puesto a mí, para desafiar a esta bestia, pues. No había un hombre, pues. Y gracias a mi padre, que me puso los testículos en el puesto, para desafiar toda la maldición y la prostitución de la Iglesia Prostituta Romana Católica. Mire que... ¿Qué pasó? Hay una muchacha que lo mira, pero solo sé que es apellido Bonilla. ¿Bonilla? Sí, pero no recuerdo. En el del Colorado, ¿sabe quién está? Kenia. Kenia Navarro. Hace poquito me llamó, se ha olvidado de mí, Santiago, ¿qué pasa? Es que usted no me llama, pues. Ah, Kenia Navarro, en Denver, Colorado, Estados Unidos. Un abrazo. En el nombre del Señor, que Dios te guarde, mujer. Dios te guarde. Sí, siempre trabajando, y hay que trabajar duramente, papá. Trabajas duro, dice en esa nación. Bueno, Dios, que te desfuerza, como la fuerza del búfalo. Ah, para que sigas trabajando en esa nación. Para que ayudes a tus familiares aquí en Honduras. Mi respeto, Kenia Navarro. Mi respeto. Luis Riva, ahí apareció el de los testículos bellos, dice. Es que vaya al diablo esto, que vaya al diablo. Es desgraciado, es que me los ha mirado, pues. Ve, el señor, reprenda al diablo. Tito, ¿y vamos a transmitir el TikTok? No, no, estoy malo. Lo escucho pupillado. Sí, es que estoy malo en la barriga. Estoy malo. Sí, va a ser hasta mañana, Dios quiere. Y ando un poco descontrolada en la barriga. ¿Ahorita no se puede tirar un mentoso? No, ahorita no, porque es tierco el que viene. Sí, sí. Si hablo las nalgas, me pupeo. Así es. ¿No le da tregua? No, no, la diarrea te respeta, papá. Con la diarrea no se bromea. Es que ya le baña los carcañales a uno. No, hombre. Qué terrible como el apóstol. Bueno, es que el apóstol, mucha gente dice, mi respeto para el varón de Dios. No, la gloria de Dios, que yo no escondo la verdad de Dios. Yo hablo las cosas como son, sin andar tutubeando. Qué terrible, hombre. Así es. Bendiciones, apóstol. Amén. Usted estaba tomando jugo de mora ahorita. ¿Jugo de mora? Sí. ¿Quién está tomando uno? ¿Usted? Yo no estoy tomando. Que se vayan mal, diablo, hombre. Yo estoy tomando. Es que lo miren ahí, hombre. Lo miran ahí. Horchata estoy tomando, horchata, fresco de horchata. Ahí también. Ya no verás cuánto desgraciado de Jamaica, de mora, al diablo con eso, hombre. No, apóstol. Me estoy echando brequitos de horchata, saludable. De arroz, pues. Santos y Nestrosa, de ese Giovanni, preguntarle al apóstol qué opina, que mi primo preñó a una burra. No. ¿Puede pasar eso? No, eso es mentira. ¿Será mentira? Es mentira. No, eso es mentira. Son drogos que no hayan que sacarse. No, pero es que usted sabe que la maldad existe. Sí, la maldad existe, yo sé, pero no lo creo tampoco eso. ¿No cree que una persona pueda tener un animal? No, no, no. Que hay una burra que vive con animales y hay un montón de drogos. Que viven con gatas. No, que viven con chanchas, con vacas, con yeguas, con burras. Eso es cierto. Con chuchas. Eso es cierto. Sí. Con chuchas. Con chuchas. Eso es cierto. Usted ha visto. El hombre drogo, varón, que no podía hacer en estos tiempos, papá. Tito, pero es que yo he visto que cuando, cuando, bueno, yo he visto ahí chuchitos en la calle, que cuando, o sea, tienen intimidad, ¿sí? ¿Cuando están en el sexo? Sí. ¿Con la perra? ¿Qué pasó? Se quedan trabados. Ay, es que día ya Dios dejó eso así. Ajá, pero ¿y cómo es eso que un hombre puede... con una chucha? No, pero como Dios dejó el perro con la perra, ya, ¿me entiende? Y eso es así. Sí, pero ya el hombre no se puede trabar con la perra. No, ya no se puede trabar. ¿Por qué no le dejaron la perra a él, pues? Sí. ¿Me entiende? ¿Quiere usted que no se traba? No se traba. Tal vez se puede trabar. Por apagar el pecado para que mire la gente, lo que Dios hace, para avergonzar a un desgraciado. Así como lo oye, alforjeado con la chucha, alforjeado. ¿Pero usted nunca intentó eso, papá? Que el señor reprenda al diablo, hombre, que el señor reprenda al diablo. ¿Qué pregunta más fea me hace usted, papá? No. Asquerosas. No, es que usted es un niño, ¿eh? No, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Para mí eso no tiene nada que ver conmigo. No. Pero quede claro, la familia Liaga allá en Lima, Perú. Un abrazo, Milagro. Un abrazo, Lucas. Un abrazo, Tarsila. Allá en Lima, Perú. Están pendientes de esta transmisión. Mi respeto para ustedes. Yo les dé sabiduría más y más de lo que tienen. Yo les dé más y más sabiduría. Pichi, Pichi Nogami, está ahí, mira. Pichi. Nogami. Amén, amén. Ahí está, siempre pendiente. Pendiente de esta transmisión, va. Sí. Qué bueno el Dios, va. Patita, lorita. Patita, lora. Desgraciados se descontrolan estos 24 y 31 de diciembre. Se descontrolan. Codiendo patas como la lora. Ay, 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 mamita. Ay, te reprendo, papá. Sí. ¿Y por qué me dices, apóstol? Ah, por qué fea palabra, ñai, ñai. Sí. Dice el salvador Giovanni, saludame el apóstol Santiago. Amén. Blas Cruz, dice. Blas, Blas Cruz. Un gozo saludarte, Blas. Y respeto. ¿De qué se ríe? Alguna tontera ha mandado a decir ayer. ¿Qué quiere decir? No, no, no. Usted me trae. Que el señor respenda al diabro. Que el señor respenda a los demonios. No. Blas Cruz, dice. No, no, yo no sé. Si están chavacaneando, me aparto de él. No. El Puma Reynosa lo mira, papá. Amén. Puma Reynosa. Sí. Amén. Es cadena total. Es cadena total, va. Sí. Tenemos casi 700 personas en vivo. 700 personas en vivo y a todo color para el mundo entero. Apóstol, dígale ahí que le den like al video. Sí, denle like, denle like al video. Denle like, por favor, denle like. Compartan la transmisión. Compártanla. Que sería bueno y mi respeto para ustedes. Y un gozo para mí que ustedes le den like a la transmisión. El Bruni, dice. El Bruni, Bruni. Mire, usted sabe que la mayoría de personas extranjeras pues llaman así a las personas, va. Ajá. Dice aquí, papi, mandarle un saludo a mi mujer, Nayeli. Nayeli. Montano, somos fanáticos tuyos. Nayeli. Nayeli Montano. Montano. Sí. Montano. Sí. Cómo no quisiera saludar al varón que habló conmigo, hombre. ¿Quién? Estados Unidos. Pero se me escapó el nombre de este varón, el que habló conmigo. ¿Cuándo? Hace poco, hombre, como hace una hora. Hace una hora, vamos a hacer, van a hacer transmisión. Sí, ya estoy esperando a Giovanni. Reprende el demonio que lo tiene atado, hombre. No, que se me escapó el demonio, hombre. No, eso no es demonio. Es que le olvidó, pues. Me olvidó, pero usted sabe que... Ya ve que el diablo anda trabajando. Sí, pero él no es el diablo, hombre. Él no es el diablo. Pero bien, traté de comunicarme con mi persona, varón. Que mi amor de Estados Unidos, para que lo saludara. Son muchos, pues son muchos. Sí, pero que se comuniquen una vez comunicándose, en nombre de ellos se me va quedando. Así es. Dice aquí, saludos para el apóstol Santiago Zúñiga, desde Juárez, Chihuahua. México. Creo que sí. Sí, México, Juárez, Chihuahua. México. Así es. Apóstol, ya va a empezar con la familia Portales. Ya, ya lo saludé. Ya les mandé saludos, un abrazo. A Rosita de Portales, él de Portales, Andrea Portales y también José de Portales. Ah, se me olvidó saludar al pinolero. Al muco, Levi, y a la esposa de él. Un abrazo, Levi, para tu esposa. Ellos ahí andan siempre con la familia Portales, trabajando juntos. Mi respeto para ustedes. Apareció el apóstol y culpable que hay peligro en la lora. Está dando la patita a la orilla. No, ahorita estos tiempos, varón, de 24 y 31, los hogares están desordenados. Desordenados, el hombre bien borracho y la muer con otra en la casa. ¿Qué opinas de él? Está perro esto, varón. Ah. Yo creo que usted está tirando ventaja. No, no, vive Dios que no. No, yo cuando me los tiro, me los tiro, papá. Y me los voy a tronar si trueno. ¿Cómo? Para que se sientan bien. Bueno, hoy sí le voy a decir que hagan los tronado ahorita. No, ahorita no tengo nada de aire, que venga para afuera. No, ahorita no. Pero si viniera lo hago que trueno. ¿Cómo? Oigan, volviendo al tema, hombre. En estos tiempos de 24 y 31 de diciembre, las mujeres, con otro en la casa, el hombre bien borracho en la calle y algunos otros varones, o sea, buscando a la mujer ajena y hacen decirle a la mujer de la casa de ellos que van de viaje y es a bajar otro calzón que van. O con el papá. Con el papá. Y es a bajar otro calzón que van. Dice aquí, apóstol, yo y mi mujer Nayeli Montano le mandamos un abrazo de Navidad. No, al diablo con eso. Ya sabe que a las dos de la noche nace el niño dios. Saltarse a la madre que los parió. Ese basurán no es conmigo. ¿Cómo? Ese basurán no es conmigo. Dice... No, hombre, fuerte respeto esto. No, es que no. Ey, ya días no salió a Chino Baena. Ah, de verdad. Ey, no me ha llamado Luciano Quinera. Ya está en Honduras. No, hombre, ya... ¿No me ha llamado? ¿Qué pasa, Luciano, que no me ha llamado? No, pues ya no vino, hoy es 23. No, no, pero aquí está. Va de camino. No, no, es que él me dijo que el martes lo llamó a mí. ¿El martes? El Chino Baena está allá. El jueves, pues. Ah. Pues el jueves. No, el martes, ¿dónde te llamando? Ah, ah, bueno. El martes te lo digo, sí. No, hombre, tenías que venirlo a ver el día, el mero día. ¡Chino Baena, Hortensia! Digo, me mandaron una bendición con Luciano Pineda. Ajá. Me mandaron una bendición, me contó Luciano. Que el chino me mandó una bendición con Hortensia. Pero no, Luciano es sincero. No es mañoso, no es sinvergüenza. Él es sincero. Él me la va a ir a dejar acá. Porque aparte de eso, está sediento por verme. Me llame un abrazo. Este Luciano Pineda. Quiere conocerme cara a cara. Y Dios lo va a permitir. En el nombre del Señor. Apóstol, diapóstol, su número para las ofrendas, dice. No, el 8816. 4674, que es mi número de WhatsApp. Lo repito una vez más. 88164674. Ahí pueden mandar esas capturas de su foto. Para ir a Banco Azteca o Banco Atlántida. Porque son los dos bancos favoritos para ir a retirar dinero. Banco Azteca o Banco Atlántida. Apóstol, salud de la Olimpia, fue campeón, dice. Al diablo, con todo ese estiércolero. Al diablo. Levi Mejía, dice, salud, apóstol. Amén, Levi. Amén, Levi. Dice, salud desde El Salvador. Pregúntale si acepta Bitcoin. Bitcoin. Que Bitcoin es una moneda. Sí. Pues vas a ver, no sé, cómo era. Es dinero, apóstol. Es dinero. Sí. Pero hay que cambiarlo. Aquí no lo acepta porque el dinero va a cambiarlo. Bueno, sí, va. Bitcoin. Estamos llegando a 700 ya. 700 personas conectadas. 725. Amén. Eso es bueno, mire. Que la gente esté pendiente de esta transmisión porque aquí la verdad no se esconde, papá. Aquí se avienta como Dios ordena. Bruce Miriam, dice, feliz Navidad, apóstol. Al diablo con eso. Al diablo. Apóstol, lo miramos desde Washington, dice. Desde Washington, dice. Amén. Jaime Vázquez, en Atlanta, Georgia. Ahora está pendiente también su hermana de Carnal, este, Cordelia Vázquez. Un abrazo, un abrazo para ustedes. Bendito es Dios, mi alma alaba, Jehová. Así es. Dice, no, pero es que no sé cómo aparece. Ajá. Bueno. Este, dice, salud al apóstol Santiago, hombre que habla claro y muy sabiamente. No, es que no. Desde Colonia La Felicidad. ¿Desde dónde es la Colonia Felicidad? ¿De aquí de Honduras? Atrás de la universidad. ¿De Usigalpa? Católica. Atrás de la universidad católica. A ver, ¿dónde será eso? Por las casitas, dice. Pues a saber dónde eran las casitas, papá. Sí, a saber dónde eran las casitas. Soy full, apóstol Santiago. Ah. O sea, que es fan por suyo. Bueno, la gloria de Dios, amén. Así es. Dice, salud al de las pelotas del gato. No, no, al diablo con eso. Apóstol, increíble, apóstol. Casi 800 tenemos. 800 personas ya. Y es que usted no es cual que come masa. No, la gloria de Dios, amén. Bueno, las redes se descontrolan cuando las apóstol. No, es que aquí no escondo la verdad. Aquí la tiro como es, papá. Oliverio. Cristales allá en Guatemala. Que bueno, Dios. Un abrazo, Oliverio. Un abrazo. Para usted. Bendito es Dios. La gente en Nicaragua pendiente, va. Están conectados los mucos. En Nicaragua. Sí. En Guatemala. Allá en El Salvador. En Panamá. Ah, están conectados en Belice. Tengo que saludarles allá también en Colombia. En Venezuela. Un abrazo. ¿Sabes dónde? En España. En España. Ahí en Zaragoza. En Zaragoza. Se me olvidó el varón que me llamó hoy de España. Amén. Allá también en esta nación, hombre. ¿Canada? En Canadá, hombre. No puedo saludarlo a los canadientes. Mi respeto allá en Toronto, Canadá. No puedo saludarles. Están pendientes de esta transmisión. Así como lo oye. Apóstol, usted es familia del niño de odio. Al niño de odio es un demonio. ¿Cómo? Es demonio. Sí, hombre. El niño de odio es un demonio. Bueno. Salud desde Boston, apóstol. Amén, amén. Así es. Yo recibo. Apóstol, ahí está el tigre, mire. El tigre. El tigre, al espere. Está pendiente, va. No se pierde la transmisión. Es el que se pone en pantalla gigante. En pantalla gigante. En pantalla gigante a mirarme con toda la familia. Con toda la familia. Mi respeto, tigre. Mi respeto, tigre. Un gozo, papá. Andate, abrazo. Un gozo. Bendito es Dios. Dice... Gamborimbo, cabro. Gamborimbo, cabro. Gamborimbo, cabro. No. Gamborimbo. Gamborimbo. Qué feo, eso me es. Gamborimbo. Eso es feo, hermano, cabro. Gamborimbo, cabro. Usted predica lo que dice Jesús en la escritura. Siempre lo miro, dice. Amén, gamboril. Amén. No, gamboril no. ¿Cómo es, pues? Usted va buscando la palabra viril, creo que... No, 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 no. Gamboril. No. ¿Cómo es? Gamborimbo, cabro. Gamborimbo, cabro. Amén. Qué feo es el rey, hermano. No diga así, hombre, que el varón es reciente. Verá. Va, pues, perdonadme, Gamborilbo. Perdonadme. Así es. A vos, el peren que a usted no le escapa nada. No, es que yo así soy. ¿Qué voy a hacer? Dios mismo así, ¿qué voy a hacer? Yo solo me acuerdo que un varón le estaba contando algo. Ajá. Y usted le dijo, ¿eh? Lo que Santiago Zúñiga sabe. Yo no puedo esconder nada, varón. En minutos, en mundial. Sí, yo no puedo esconder nada. No sé qué será. Es el Dios que miro a ti, hombre. ¿Qué voy a hacer yo? Apóstol, pero si hay peligro de extinción, ¿usted cree que usted publica algo? Pues así solo Dios sabe. Que yo no hablo porque quiero hablar. Es mi Dios. ¿Qué me hace hablar? Ya puede estar en peligro. Ya puede estar en peligro, pues. Es mi Dios. Y yo te dice, habla. Habla, Santiago, habla. Yo no puedo callar. Mario Montoya. Ay, ay, ay. Con Rosa Lemos de Montoya. Son guanacos. Son guanacos de El Salvador. Pero no se pierden esta transmisión. Un abrazo, Mario. Un abrazo, Rosa. En el nombre del Señor. Que lo guarde. Allá donde están en la nación corrupta de Estados Unidos. Un abrazo. Dice, él habla de perdonar y perdonó a su mujer. Puede decir que no tengo nada con él. Únicamente a mí, bueno. De esta casa te tiene que ir. Es como la palabra es de que amarás a tu Dios. Sobre todas las cosas. No me dijo que amara un calzón primero. A mí me dijo que lo amara a mi Dios. Que lo amara. No me dijo que lo amara primero al calzón. Y después que me dio. No. Yo solo estoy cumpliendo con la palabra de Dios. Hay que dejarlo todo. Y eso es todo. Bueno, hay mucha gente comentando, apóstol. Mire, ya casi, casi 800 ya. ¿800 personas? Sí. Yo me contento, me alegro porque es la voluntad de Dios. Tenerlo ahí amontonado. Para que escuchen palabras de lo alto. Así es. Ya saben ustedes que si se mueren el 24. Artándose Caguama, artándose Viagra, Guaro. Cuántas chanchadas del diablo. Saben que van para el infierno. Ya saben. Mujeres. Ustedes que tienen una fiebre perra en las nalgas. ¿Cómo? ¿Ah? Ustedes que solo pagan como la plancha de planchar. Que solo es de conectarla. Y a ratitos tumiando. Desgraciadas van a llevar juego. Hasta llenarse, hijas del diablo. Crean. Giovanni, decirle al apóstol que pedimos oración. Porque vamos a empezar a jugar nada y pedirle. Que se vayan al diablo y hartan la madre que los parió. Porque no se hartan la madre de ustedes en tamales. Hartan ser en tamales desgraciados. Marvin Vázquez está pendiente ahí. Amén, Marvin. Un gusto saludarte. Dice... Ahí está, Ray Ávila, mire. Ray Ávila. Sí. Y Rosita, cariñosita, no se conectó. Pablina Rubio. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que usted sabe que es gentil. Amén, amén. Yo siempre estoy pendiente de esa gente. Osita, cariñosita y Pablina Rubio. También allá en Virginia, Graviela Pérez. Ahí no me sabe llamar ya. Pero mi deber, cuando viene a mi mente, la saludo y le mando abrazos a Graviela Pérez allá en Virginia. 836 personas. Bueno, no está mala la transmisión, va. Sí. A la honra y la gloria de Dios. Buenas noches, Giovanni. Saludos para ti, para el apóstol. Aquí, desde aquí de USA. Viéndolo en familia, en pantalla gigante con mi esposa. Amén, amén. Es un gozo, un abrazo. Es el cubano Ray Ávila. Ah, el cubano. Ray Ávila. ¿Cómo se llama? Ray Ávila. Ray? Sí. Ray Ávila. Amén. Así es. Vamos a ver qué dice. ¿Sabe quién me llamó? Avenel Achumen. Me dijo que un cubano. Ah, yo creo que ese cubano es, ¿eh? Ajá. Ese cubano es, ¿eh? Ray Ávila. Ajá, él es, que quiere comunicarse conmigo. Me llama a dar el número de teléfono porque a él le gusta la palabra, dice. Sí, le gusta la palabra. ¿Y ese es? Solo leemos un mensaje y lo llamo. Ajá. Corre. Dice, Giovanni, decirle al apóstol que aquí en Sur Carolina hay un pastor de cuatro paredes que solo acepta mujeres en la congregación y todos los días cuando acaban el culto, deja una. Eh, la se la está atando, hombre. Eh, desgraciado le están midiendo el aceite. ¿Cómo? Sí, hombre. Apóstol, ¿cómo está eso? No, le están midiendo el aceite. ¿Qué no es mala palabra eso? O sea que... No, la está travesando. O sea que los pastores pueden medir el aceite. La se la está travesando, hombre. No, hombre. Sí, hombre, si deja una. Ah, un día, otro día, otra. Le la está atando, hombre. No, hombre, le está dando... ¿El qué? Concentrado. El discipulado. El discipulado. ¿Pero qué? ¿Qué discipulado le les estará dando? Que vaya al diablo, ese cancho, hombre. Ah, el discipulado negro. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? Oscuro. Es el discipulado que le está dando. Discipulado negro. ¿Cómo dijo antes de esa palabra? Discipulado negro. No. Oscuro. Ah, yo lo escuché mal. No, oscuro. No, usted va a escucharlo mal, padre. Vamos entonces con la llamada de Ray Ávila. Ajá, hay que llamar, hay que llamar. ¿Por videollamada o llamada normal? Llamémoslo por videollamada. Si no debe nada, pues va a sacar la cara. ¿Y si no? Y si no, pues no la va a sacar. Bueno, vamos a ver. Ray Ávila. No vamos a poner la pantalla. No vamos a poner el número en pantalla. Vamos a ver si dije, mira, ahí está. Ahí está, a ver, Ray Ávila. Ahí está, mire. Ray Ávila. No, mi respeto. Un abrazo para ti. Un abrazo. Ahí está, mira. Un abrazo para usted, apóstol. Amén, Ray Ávila. Es el que... Sí, bien, bien. Es el que estaba con Avener Azume, va. Con Avener. ¿Cómo? Es el que está con Avener Azume. No, 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 no. No soy yo. También siempre estamos aquí en pantalla gigante mirando. Amén, amén. Ray Ávila, va. Sí, Ray Ávila. Mi respeto para ti. Dios te guarde, papá. Amén. Para usted también y para Giovanni también. Amén, así es. Bueno, ahí está, mire. Aquí nunca, 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 sus transmisiones. Amén, Ray. La honra y la gloria es de Dios, papá. Ah, ok. Muchas gracias para usted y Giovanni por allá. Que lo siga cuidando como siempre. Ah, la honra y la gloria es de Dios. Amén, así será. Bueno, ahí está, mire. Ray Ávila. Sí, es de Cuba. Es de Cuba, correcto. Sí, pero no, no, no. ¿No es el que decía yo que estaba con Avener Azume? No, no es él. No, no es él. Dice... Ah, pero, hey, Tito, ese tema es bien delicado. ¿Cuál tema? Es de que el pastor agarra una, una, una miembra de la... De la que deja una cada noche. Sí, y es diferente. ¿Cómo es diferente? O sea, no, todo, no, no es la misma que deja todos los... ¿Y no es que cambia? Sí. Cada día va a un calzón. ¿Cómo mira usted? No, es corrupto, es prostituto, desgraciado. Ese no está puesto por Dios, es por el diablo que lo tiene ahí. ¿Cómo? Ese no es Dios que lo tiene. Cada día deja una. O sea, que mira calzones diferentes, colores diferentes. ¿Cómo mira usted? No, es que es un prostituto bien hecho, pero de los ojos de Dios no se esconde, desgraciado. Es un hecho. De los ojos de Dios no se esconde. Terrible, apodito. Y eso está pasando por todo el lado, papá. Sí, porque imagínese que muchos, muchos...